La película de un director que es sobre todo escritor, es el autor de obras como de otras vidas o El adversario y aquí cuenta la historia basada en un reportaje, un libro mejor dicho, de una periodista que se infiltra en un cuerpo de limpiadoras con la idea de reflejar la situación precaria de esas mujeres y de la humillación que viven habitualmente no solo por los sueldos sino por el trato personal que muchas veces está muy deshumanizado. Está protagonizada por Jureth Vinos que hace un acierto ponerla ahí como una musa que la metes ahí a trabajar en ese cuerpo de mujeres excepcionales que es lo que refleja especialmente bien la película, todas ellas tienen una simpatía, una apertura, una donación a los demás que está muy bien reflejada, tiene humor sobre todo al principio, es verdad que le falta un poquito de incisividad al retrato pero es una película yo creo que es necesaria y amable, que podía caer en demasiados subrayados y creo que es una de estas obras francesas que merece la pena que tenga cierto recorrido en taquilla porque humaniza mucho al espectador, creo que es un acierto de película.